Dijo también Dios que se junten las aguas en un lugar y descúbrese lo seco Ya lo seco tierra llamó, ya las aguas mares llamó, y así fue, y así fue, y así fue ¡Oh! Mira, mira lo que de la tierra nació, hermosa hierba de pleno ¡Oh! Mira, mira lo que de la tierra creció, árboles cúmicos frutos ¡Oh! Mira, mira lo que de la tierra nació, hermosa hierba de pleno ¡Oh! Mira, mira lo que de la tierra creció, árboles cúmicos frutos Árboles cúmicos frutos, y fue la tarde y la mañana del tercer día Y fue la tarde y la mañana del tercer día ¡Gracias! ¡Gracias!